Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ShadowLine. Vamos a continuar con ShadowModal... Nada que ver. Shadow Warriors 2. ShadowModal. Nada que ver. Así que nada, vamos a continuar. Estamos en un momento... raro del juego. No sé si ya es el fin, o no es el fin. No sé nada. Entonces, esta arma se ve realmente buena, en serio. ¡Tú long! ¡Freak show! Oh, uh, hello. Me dices, ¿te has worn out your welcome with yet another employer? You know me, another day, another pink slip. They, um, what was it they used to say? Can't, uh, handle the wang? Yeah, something like that, yes. Well, here on the mountain, we can definitely handle the wang. Please know that you can stay here as long as you need to rest, recuperate, and plan your next move. Thank you. It's, uh, very much appreciated. There is actually one thing I think you can do for me. Name it. This is gonna sound weird. I very much doubt you can surprise me. Okay, um, I have a young girl trapped inside my head. Oh, I'm so glad you said something. Are you actively transitioning? Have you told the important people in your life? No, uh, no, it's not... No, no, I understand. These things can be hard to talk about. No, it's more of a, a magical situation. Oh, wonderful! I'm so happy you're at peace with it, darling. No, no, I, I rescued a girl, and she was mutated in one of Zilla's experiments. In order to save her, a Chi master placed her soul in mine while he fixed her body. Oh, how fascinating. Oh, really. He was killed, and now she's stuck. I was wondering if you could put her soul back if we were able to locate her body. My darling... Oh, sorry, darlings. I would be delighted to help you. Transitions like these deserve to be marked with care. I'm touched you and ask me. Oh, wonderful! Who is this girl? Oh, uh, she's the daughter of the Yakuza's big boss. Yakuza? La que fey Yakuza. Yo no jugué el uno. This is in the end. Oh, no, no, she's really, really wonderful. Don't get me wrong, but yeah, I want her the fuck out of my head. Where is her body now? Yeah, so... Oh, that's the thing. It's sort of mutated into this giant monster beast thing and, um, ran away. Oh, blow-wang! You do get yourself into the most marvelous scrapes. Everyone has a talent. Well, we are simple folk up here on the mountain and do not invite adventure. I won't be able to help you get the body back, but if you can retrieve it and return it to its original form, I can sort out her soul for you. Excellent. Oh, and if you find yourself for time on your hands, speak with Gozu, he has been getting overwhelmed with his duties and may need some help. Overwhelmed by duty? Jejeje. That sounds like Gozu. I'll check it out. Well, you certainly sound eager to get rid of me. Oh, no, 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 no. I don't know. I don't know if I'm going to redecorating in there. Maybe get some curtains, brush the place up a bit, you know, really make it you all. Oh, I don't know. I don't know. Look at how weird it is. I mean, this hasn't been finished. It's very weird. There is one thing I will need in order to perform the soul joining ritual. And that is? Ancestral Chi. Oh, great. I just pick some up from the Piggly Wiggly. Ancestral Chi is coded to each individual person and carried in the spirit of their families. I need a close relative. Or a body part. Hey, no problem. I'll go hack off her grandmother's arm. Hmm, grandmother. No, not enough power. It needs to be a parent or a sibling. She's an only child and her mom's dead. Hmm, then you're looking for her father. And how the fuck are we supposed to find him? Bring me something of his and I may be able to help you. What? Like one of his old Playboys? Oh, a magazine would work. Look, clothing is better. A weapon is best. If you can manage it. La pierna. Entonces me dio me dio me dio una visión principal. Eh... Entonces, al parecer lo que entiendo. Hemos hecho todas esas misiones. Any idea where your dad is? No, but I do know who does. My dear darling Mimaw. Mamushi. You know, you're not as stupid as they say. Tenemos un problema menos hay solución to ayuda nos debemos quedarnos sin los heros de Taker. Entonces, por ahora voy a dejar eso un poco de lado y ¿qué dice? Dice que si entra en la misión puede que la misión sea demasiado oficial en este momento. Puede completar misiones secundarias para los mismos y esto ya nos ha pasado así que tenemos que ayudarlo. y esto ya nos ha pasado. Wait, déjame decirlo. Hay gente que realmente decidieron quedarse de ti. ¿Quién en la correcta diría que lo haría Lafas todo lo que quieras, pero esto es serio. Después de ir a la ciudad para las heridas, algunas de nuestras no regresaron. Algo mal es que déjame que me para verlo. Aminone crea que las yakuza ser responsables. Y ella sent tú pero tú simplemente los a muerte. Voy a mirar Entonces quiere que le ayude a una estupidez, alguno de los secretarios han desaparecido al ir a la estupidez Tienes que averiguar que les ocurrió... Entonces quiere que le ayude a hacer esto No tienen té ¿Qué es eso? Amiona toma su té todos los días a las 4 horas Simplemente no se puede perder Ok, ¿dónde vas a obtenerlo? Tenemos plantaciones de la plantación de la floresta Pero no hemos tenido un enviado por días Creo que algo terrible ha sucedido Bueno, estás informado, así que ya está muy mal Sin té, la goddess se convierte... Upset Bien, 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 voy a verlo Pero solo por el record, esto es lo menos gangsta que he hecho Gracias, Lo Wang Tu generosidad será recordada por generaciones Gracias a tu cuerpo Me piden hacer misiones tontas, porque no tengo el nivel necesario Que vas a... En serio Creo que son las odas más estúpidas Entonces, yo no sé en qué se basa el poder, la verdad Porque ya no... Solo consigo cosas Sudo habilidades Y eso Pero no es más que eso Así que... Bueno, lo que yo pensaba No era Así que... Hay que ir a buscar el té Yo... Yo... Esas esencias son raras Entonces, esto es raro, esto... Esencia furiosa Otorgada, dice Más 30 de furia Ya la tengo Y este tipo Es resistente al hielo, así que... No me sirve Y esta arma... Hace eléctrico... Y hielo Y pareciera que... Esto está abajo Me están haciendo bastante daño No... Wow... No... No, no... La weá Mierda En serio Entonces ahora resulta que puedo juntar Toda la mierda que he juntado O sea, gracias a Dios no vendí nada Recuerdas ese que dijeron que Ahora existe la forja Así que Eso es bueno Eso es bueno Está harto daño Está bueno Me gusta Entonces acá hay algo que me falta Aquí se me quedó algo Creo Y esto está acá arriba No se me había quedado nada Esto simplemente estaba ahí arriba Entonces toque ir allá Y son tres cositas de ti O sea que esta es la última Y esta debe ser la peor Supongo Es el señor Tóxico Es raro Porque se está Escondiendo Gordito Gordito ¿Dónde estás? Júperito ¿Dónde estás? Ese es el tercer caldero, registra el resto de la zona, ese es el tercero, osea ya vendría a ser el último, pero quieren que registre el resto de la zona. Un arma, no se ponen ni explotan, los hice cagarros, nueva entrada en el diario Keygo 18, investigue el último K, conocido suministro de T, ok. Despareciera... Esta zona también creo que la he visto antes, no sé por qué, no sé si la hemos pasado, o no la hemos pasado, la verdad. Wow, tengo que hellearme. Ok. Y me quedan arriba un par de monstruitos, pero esperense, acá hay una caja. Eso va a ayudar. Oh, ¿viste quién estaba ahí? Su cuerpo. Vamos a ver, tipo. Yo voy a tener que tirarle algo un poco más sólido, la verdad. No le he llegado. Eso es lo único malo, que si no le llega, te jode. Y quedó algo por ahí flotando. No sé dónde está. Veamos, parece que es acá adentro. Sí. Ok. investiga el orden clave usa ese esto es como un extracto de tía pura una caja en agua sería suficiente para un ejército y sabes lo que dicen, un ejército se ejecuta en tía espera, nadie dice eso qué locura entonces, ehm... hay que volver ya pero si esta ciudad todavía sigue estando viva voy a comprar balas, yo creo pero él no vende balas hacia allá o sea, realmente tengo balas de todo tipo y él me está vendiendo cada vez otras armas no sé, la verdad ya hemos completado la misión igual esa fue la misión del T una armadura fresca nada así vamos ver lo que me dice ok, tengo buenas noticias y tengo buenas noticias dame las buenas noticias primero los árboles de tía han sido arruinados los trabajadores han fugido han sido matados la habitación está empty y todo el té que encontramos fue corrupto con crudo y qué es la buena noticia? la buena noticia es que lo que acabo de decir va a totalmente bombarte creo que eso es la buena noticia para mí te odio oh, hermano te odio también entonces, no hay té el té está corrupto eso fue lo que dijo así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben, suscríbanse al canal déjenme likes chicos comenten abajo y si creen que el canal es bueno ya saben que pueden compartirlo y eso sería genial estupendísimo eso así que eso chicos más que todo eso va a ser por el día de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo la verdad voy a cambiar esto yo creo por este no? 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 no?